¿Estás bien? El buen hijo siempre regresa. Ese es el problema de los asesinos, que solo se sienten valientes con un arma en la mano. Algo traías en mente cuando regresaste a este pueblo. Un plan. Cuando llegué a este pueblo, mis recuerdos no eran claros. Después lo fui recordando todo. Lo que ocurrió es historia. Tú viniste aquí a revolverlo todo. Y me apartaste de Fabiola. Me destruiste la vida. Y si voy a pagar por algunos muertos, ¿qué más da uno más? Usted no es nadie. Todo lo que tiene se robó. Y ni con todo su dinero se pudo hacer de una mujer digna y respetable. Lo engañó una ramera. Eres hombre muerto. ¡No! No lo mates. Es tu hijo. Eso es mentira. Eso no puede ser. Nunca, 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 nunca te lo dije. Porque yo no quería nada de ti. No lo mates. No lo mates. Estarías matando a tu propia sangre. No. No. ¿Qué pasó? ¿Hablaste? ¿Te pusiste en pie? ¿Es cierto lo que dijiste? Sí. Es tu padre. Olvidémonos, Olegario. Lo importante es que no te perdí. Y hay que dar gracias porque vamos a estar juntos de nuevo. No, 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 no ¡Gracias!